Esta plática que voy a dar, me la aventaron en el regazo, hoy en la mañana, bueno ayer en la noche, los profesores Peterson y Martínez Meyer, no la tenía yo preparada, entonces está un poco desorganizada, pero me dijeron que convendría analizar un poco en específico Maxent, que es el programa más popular que se usa para estas cosas y lo que significan las salidas, y también tal vez desde una perspectiva algo más técnica, usando ecuaciones, entonces eso es lo que voy a hacer, y espero que sea inteligible lo que voy a decir. Lo que a uno le interesaría modelar en muchas ocasiones es lo que se llama la probabilidad de presencia, que se describe así, la probabilidad de un evento de Bernoulli, ¿se acuerdan lo que son los eventos de Bernoulli? Un evento de Bernoulli es un evento que tiene dos posibles resultados, positivo, negativo, cero o uno, presente, ausente. Entonces, hay eventos de Bernoulli en el mundo, en la retícula, y esa es la probabilidad de que la especie esté presente o no. Entonces, imagínense que el pavimento de aquí, de esta sala, que es una retícula de mosaicos, la pregunta que yo me hago es si estoy en este mosaico, ¿cuál es la probabilidad de que la especie esté? Y ese es el evento de Bernoulli. Puede ser cero o puede ser uno o pueden ser los valores intermedios. Y a la gente le gustaría modelar eso. Entonces, el primer problema que tenemos es que tendríamos que interpretar cuál es esta probabilidad, qué consiste eso de detectar o no a la especie. Porque es evidente que si yo voy al campo y defino mi pixel de 10 kilómetros por 10 kilómetros, es diferente que si defino mi pixel de 20 metros por 20 metros. Es también evidente que es distinto ir al campo y estar ahí cinco años poniendo trampas de un tipo, trampas de otro tipo, en la noche, en la mañana, mediodía, en verano, en invierno, en aguas, en secas, etcétera, que ir cinco minutos o cinco días y a ver qué encontré. O sea, la idea de la probabilidad de detectar a mi especie es dependiente de los métodos y también es dependiente del área. Y eso no se especifica en Maxent. Se habla así, nada más se dice, ok, una probabilidad. Entonces, esta probabilidad está de entrada definida un poco ambiguamente. Noten otra cosa que es sumamente importante. Esta probabilidad no tiene que sumar uno sobre todos los pixeles. suma uno, la probabilidad de que esté aquí o que no esté en por pixel, ok. Ya se desconchinfló tu aparato. ¿Cuál aparato era aquí? El de Peterson. Bueno, para eso se inventó esto. Hay un parámetro muy importante que se llama la prevalencia, que es la probabilidad total de que en toda el área de la que estamos hablando, la especie esté presente. Ay, no estaba conectada la antena. Es la probabilidad, es la suma sobre todos los pixeles. O sea, si mi espacio en la geografía es este salón, hay tantos pixeles como mosaicos de estos. Y si sumo, la probabilidad de estar en cualquiera de todos ellos, en cada uno de ellos. Y la multiplico por su probabilidad de estar, entonces suma lo que se llama la prevalencia de la especie. Esa es la probabilidad del uno, pero no por pixel, sino en toda el área. Bueno, el problema es que Maxent, en toda la literatura de Maxent, dice que uno no puede calcular la prevalencia. Si ustedes agarran los papers de Phillips y de sus alumnos de Dudik, de... ¿Cómo se llama esta? ¿Qué pide con doble U? Bueno, tiene una alumna que empieza su apellido con doble U, no recuerdo su apellido. Son los papers técnicos de Maxent. Entonces, dice básicamente que a menos que haga unos supuestos muy fuertes sobre la estructura de probabilidad del sistema, no se puede calcular la prevalencia. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, miren, hay que transformar esta probabilidad, que es la probabilidad de la presencia por pixel, usando la regla de Bayes en otra probabilidad diferente. Por la regla de Bayes, y no se las voy a poner, porque habría que ponerla, pero eso está en cualquier libro de estadística más o menos elemental, o denle Bayes a Google y les va a salir cómo se saca. La probabilidad de que la especie esté presente, dado que estoy en el pixel X, es lo mismo que la prevalencia, que es la suma sobre todo el área, por la probabilidad de estar en el pixel X, dado que ya me dijeron que la especie está presente, dividido entre la probabilidad de estar en el pixel X. Entonces, fíjense las cosas, esto es lo importante de este asunto, es que esto es lo que calcula Maxent, esta cosa. No calcula esto. Bueno, luego dice que sí lo calcula y esa es la salida que se llama logística, pero hacen una trampa del tamaño del mundo para calcular esto, que ahorita la voy a describir. Está puesta en varios artículos que han analizado Maxent desde una perspectiva técnica. Entonces, Maxent lo que calcula es esto, la probabilidad de estar en el pixel X, dado que ya me dijeron que hay una presencia. Entonces, fíjense, vuelvo a usar este espacio como ilustración. Esta otra lo que dice es que yo estoy aquí y alguien me dice, la especie ya está observada. Dime cuál es la probabilidad de que estés en este pixel o en este pixel o en este pixel o en cualquier pixel, los que están por allá. Es una probabilidad completamente diferente. Y esa suma 1 solamente si hago la suma sobre todos los pixeles. Si hago la integral sobre todos los pixeles. Entonces, generalmente son números muy chiquitos. Ese es el raw output de Maxent. Y si ustedes lo han visto y se han preguntado, si han visto la salida, el ASCII file para ver cómo se ven, van a haber notado que son números como .0000001. Son números muy chiquitos que a la mucha gente la molesta, ¿no? Porque esos tienen que sumar 1 sobre todo el espacio. Y si el espacio es muy grande, pues el número tiene que ser muy chiquito. Mientras que el otro, el raw, suma 1 por pixel. Entonces, puede ser .8, .7, .5, .2. Se ven muy diferentes y a mucha gente le gusta más ese otro. Pero significan probabilidades completamente distintas. Este es el logistic output, que hay una trampa para calcularlo. Y este es el raw output. Y son proporcionales uno al otro, suponiendo que conozcamos la prevalencia, que generalmente no la conocemos. Y suponiendo que conozcamos la probabilidad de estar en el equiesimo pixel que Maxent asume es pareja. Quiere decir que la probabilidad de estar en aquel cuadrito es igual que la probabilidad de estar en este otro cuadrito. No más que como la carretera pasa por aquí, ya sabemos que las probabilidades de estar en cualquier pixel no son iguales, no son equiprobables, sí. Pues, ahorita dijiste que lo que está a la izquierda de la actuación es el logístico, pero si ese X es un pixel, entonces no es el logístico, tendría que ser. Probabilidad de igual a un condicional sobre Z, sería más... Esta es la... Esta es la... Hay... Esta es la forma de verlo por pixel en la geografía. Y hay una equivalente en combinaciones ambientales. ¿Qué es exactamente equivalente? Puedes moverte de una a la otra. En el artículo de Illith et al, que es este... Pero, ¿es que hay una salida logística que está entretenida sobre píxeles? Sí, sí está. ¿Y sobre variadas ambientales? Está... Hay una para píxeles, que es esta, y otra para variadas ambientales. Y puedes hacer las ecuaciones correspondientes donde no tienes la X, sino la combinación ambiental, y son estrictamente equivalentes. Y eso está en el apéndice de este paper, de la explicación estadística para Maxsen, para ecólogos, en el apéndice 2. Y aquí está la demostración de que es lo mismo hacer esto sobre los píxeles espaciales o sobre los píxeles mutales. Así es. Pero si me esperan un poquito, la voy a poner sobre las Z. Ok. Sí, sí. Este... Entonces, el mundo se supone que es equiprobable. O sea, que la probabilidad de estar en el píxel X es 1 entre el total de píxeles. Ese es un supuesto tremendamente fuerte. Es el supuesto que supone que cualquier parte del planeta en el que estemos considerando ya se visitó con igual probabilidad. o la... Eso no ocurre. Entonces, la probabilidad rho es la presencia en el x-ésimo píxel. Es una combinación de tres probabilidades. La de la presencia no marginal, que es la prevalencia, que es la proporción del área G ocupada por la especie, generalmente no la conocemos. Es lo que andamos tratando de modelar muchas veces, ¿no? La proporción del área. Ahora, fíjense que es por solo usar la palabra proporción, ya estoy diciendo que es con respecto a algo. Y ese algo es el área de referencia. Entonces, no es arbitrario usar un área de referencia más grande o más chica. O sea, porque si la hago más grande o más chica, estoy cambiando esa proporción. La probabilidad de visitar el x-ésimo píxel, que supone x probable, también depende del tamaño de la región. Y la probabilidad de estar presente en x, dado de que cuento con la información de que la especie está presente. Y esto es lo que calcula Maxent. Ahora, ¿cómo se calcula el Logistic Output? Muchos usuarios no estaban satisfechos con esta especie de probabilidad rara de que es más bien como una especie de índice. ¿Cuál es la probabilidad de estar en el x-ésimo píxel, dado que ya me dijeron que la especie está presente? Hasta suena raro y cuesta un poquito de trabajo entender qué es. Entonces, Philips hizo ahí una cosa bien curiosa, que es un método para calcular la probabilidad de estar presente, dado, en este caso ya estoy usando zeta, que es el ambiente, ¿no? Es equivalente. Uno se puede mover entre probabilidades de píxeles y probabilidades de ambientes de manera paralela y llega uno a los mismos resultados, si hace bien las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Philips? Inventó unas zonas típicas, dice, bueno, hay unas zonas típicas para la especie. Y en esas zonas típicas, la probabilidad de la presencia, que se llama tau, es punto 5. Entonces, si ustedes se han metido a ver los parámetros de Maxent, habrán visto por allí la tau, que dice punto 5. Ustedes la pueden cambiar y ponerle punto 9 o punto 1. No, porque es nada más para las zonas típicas, para las zonas típicas. Entonces, inventa dos cosas. Una zona que son las zonas típicas y luego la R, que es la entropía de la zona típica. Pero no define las zonas típicas, o sea, no dice que es un... No. Lo que dice es que en esas zonas típicas, la tau, que es la probabilidad de presencia, vale punto 5, que es un volado, ¿no? Y si ustedes... O sea, es un... ¿Cómo se dice aquí volado? Moneda al aire. ¿Volado? Tira una moneda al aire. Carricillazo. ¿Una qué? Carricillazo. Un carricillazo. Pues es un carricillazo. Nadie modifica este parámetro. No sé si ustedes han modificado ese parámetro cuando hacen Maxent. Esto sí. ¿Y qué pasa? Solamente aumentan el Maxent. ¿Cuál es la probabilidad que puede tener una especie de un Maxent determinado? Ya. Yo nunca jamás he hecho ningún intento. Claro que yo no uso Maxent, ¿verdad? Prof. Peterson. Ok. Entonces, miren. Esta es la ecuación logística que relaciona la salida de Maxent, que es la función de Gibbs, con esta cuestión, ¿no? Y básicamente es una especie de... Pues es... Yo creo... Yo pienso que esto es esencialmente una forma de... Pues decirnos, ay, miren. Dado que ustedes querían la logística, se las voy a dar, pero en realidad la que tenemos es la R.O., ¿no? Hay otro artículo muy interesante que le recomiendo a todo mundo que lea. Que es este de Andrew Royle et al. Que está en Methods in Ecology and Evolution. Es un artículo reciente del año pasado. Ahorita va a aparecer donde está la referencia. Este básicamente hace una crítica muy fuerte de Maxent basado un poco en estas cosas que estoy yo diciendo, ¿no? Una de las cosas que dice Royle es esas probabilidades de Maxent no son verdaderas probabilidades, son un índice. ¿Un índice de qué? De similitud. Bueno, eso puede ser útil y de hecho creo que lo es, pero no confundamos, ¿no? Que no es una probabilidad. Entonces, miren, resumiendo en G, hay una probabilidad de que la especie esté presente dado que estoy en X, que es lo que nos gustaría modelar a los que están modelando G, ¿no? Esa en Maxent es difícil, pero es la logística output es un intento de darte esto. Esa es la probabilidad de estar en la celda X dado que se ha observado la especie. La probabilidad de estar en X dado que Y es igual a 1 y a veces denota como F1. Esta es una probabilidad, ese es un número que va a ser alto si los ambientes en X se parecen a los ambientes donde se ha observado la especie. Este es el raw output. Es el que a mí me gusta personalmente porque lo entiendo bastante bien. Me queda muy claro que es un índice de similitud a qué tan parecidos son los ambientes donde la especie ha sido ya observada. Y eso es como que fácil de entender, ¿no? Esta es la probabilidad de que el observador se encuentre en la celda X. Si fuera muestreado al azar, yo numero todos los cuadritos que hay aquí, los mosaicos que hay aquí de 1 a 2348 y hago números al azar entre 1 y 2348, pues es la probabilidad de estar en la X. Y la prevalencia es la fracción de todos esos cuadritos donde sí está la especie. La fracción, o sea, la proporción, número de cuadritos donde está presente la especie respecto al total. Si cambio el total, cambia esa P. Y vieron en la fórmula que la P es uno de los coeficientes de la estructura, ¿no? Ok. ¿Y la presencia son que los cuadritos tengan un no valor de cero? ¿Cómo se calcula que en cada una de las cenas se presentan las cenas? La pregunta es si la presencia quiere decir que tengan valores no cero. Bueno, es que ahí tiene uno que añadir un extra que es algún método para convertir un valor continuo a un valor binario, que es buscar un método para hacer un umbral, ¿no? Porque la salida de estas cuestiones es continua, es un número continuo y si tú quieres presencia o ausencia, hay que ponerle un umbral y hay no sé cuántos métodos hay para sacar umbrales como de verdis 10 o 12, ¿no? No sé, ustedes saben más. Ok. Entonces, ahora en Z, o sea, en el espacio ambiental, es la misma historia. La probabilidad es de que la especie esté presente dado que estoy no en el pixel X sino en la combinación ambiental que se llama Z, por ejemplo, frío y húmedo, ¿no? O caliente y húmedo, en fin, lo que sea. Pura cosa de Bayes. Esta es la primera aplicación de la ley de Bayes, la probabilidad que esté en uno dado el ambiente es la probabilidad de estar en el ambiente dado que me dijeron que la especie está presente por la prevalencia entre la probabilidad de que exista este ambiente. Esa es esta cosa que están viendo aquí. Ok. Estos ambientes son de muy poca probabilidad y estos son de altísima probabilidad. Esa es la PZ. Entonces, fíjense lo que pasa. Si yo hago más grande el mundo, este histograma cambió. No sé si eso está claro para todos. Y si cambió ese histograma, le cambié el denominador a la ecuación que está ajustando Maxxen. Es bien fuerte. La probabilidad de que la especie esté presente es la probabilidad de que esté al mismo tiempo en el área favorable y accesible. Todo este paso que está acá son operaciones sobre el diagrama BAM que les enseñó Town, nada más que sin la biología. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la biología como no la entendemos creemos que es un poco importante. Me encantaría poder meter la biología allí pero no sé cómo entonces me imagino que es ruido. Por lo menos soy honesto al respecto de esto. Bueno, entonces este pedazo de acá finalmente después de hacer un poquito de álgebra llega a que es el tamaño del nicho realizado entre el tamaño del total del ambiente. Y acá estos son puros cosas con también es álgebra elemental lo que llega es a la probabilidad de estar en el ambiente Z dado que la especie fue observada dividida entre la distribución del ambiente. Entonces miren la probabilidad de estar en Z dado que la especie fue observada es esto que está aquí. Aquí está la geografía este es el área favorable la amarilla esta es la M la especie está aquí adentro del área amarilla dentro del espacio azul y esos son los ambientes ahí adentro y esto es el ambiente total en todo este pedazo del continente. entonces Maxent lo que va a hacer es tratar de estimar esto con respecto a esto ¿cómo? Les voy a dar los detalles equivalencia entre E y G imagínense nomás para aclarar esto que es un mundo bien sencillo en que hay nueve cuadritos o sea es un mundo sencillito de tres por tres y hay dos tres ambientes nada más el ambiente gris donde la especie no puede estar el ambiente amarillo donde la especie medio le gusta no muchísimo y el ambiente verde donde la especie le encanta entonces hago esta tabla para que vean la diferencia entre el raw output y el logistic output aquí está el logistic output y aquí está el raw output en las zonas grises no se puede estar entonces la logistic y el raw son iguales en esta zona donde el ambiente es dos el logistic es un medio y el raw es un quinto entonces son simples cuentas respecto a la tablita esta que puse aquí a esa de ahí salen todas las probabilidades cuando acaba uno de hacerlas todas pues ahí está el asunto y si uno y vean que las probabilidades son distintas ¿no? nada más que son proporcionales no proporcionales son monótonamente monótonamente relacionadas ¿qué quiere decir? que si esta es grande esta también va a ser grande si esta es chica esta también va a ser chica bueno eso es una ventaja ¿no? entonces la conclusión de esto la raw output de Maxent es un estimado la probabilidad esta de que estemos en el pixel x dado que la especie fue observada o equivalentemente según el artículo de Eilid la probabilidad de estar en el ambiente z dado que la especie fue observada o sea fíjense aquí son pixeles en la geografía y aquí son ambientes van a ser idénticas siempre y cuando lleve uno la cuenta de que hay ambientes que son más frecuentes ¿ok? por ejemplo en la tabla que les puse acá el ambiente gris es el más frecuente de todos pero cada uno de los pixeles tiene su propio ambiente y la logística es una transformación del raw output bajo el supuesto de que se conoce esta probabilidad en los ambientes típicos y Maxent les da como default .5 ahora ¿cómo se obtiene Maxent? esta es la parte técnica que está detrás de Maxent y para los que se acuerden de esto porque lo vieron en algún momento de sus existencias la forma de hacerlo es utilizando un truco que se llama los multiplicadores de Lagrange entonces se trata de calcular esta es la entropía que es la probabilidad y por el logaritmo de P y acuérdense esta P es la probabilidad que les puse de X dado Y igual a 1 ¿ok? la raw bueno entonces la entropía por definición es esta cosa y lo que queremos es maximizar la entropía sujeta a ciertas restricciones que ahorita les voy a decir cuáles son ¿por qué maximizar la entropía? porque la filosofía de Maxent es que nosotros vamos a usar la función que menos información pida de lo que no conocemos pero que se atenga a lo que sí conocemos y hay varias cosas que sí conocemos una de ellas es las medias ¿no? si esta es la variable 1 variable 2 variable 3 por ejemplo la precipitación la temperatura todas ellas las 10 las 19 variables de WorldClim o 5 componentes principales que ustedes hicieron lo que sabemos es que en los M puntos donde ha sido observada la especie la media de la temperatura es esta la media de la precipitación es esta eso lo sabemos o sea las medias de las variables en los sitios donde se ha observado la especie entonces queremos la función con máxima entropía que tenga estas medias ese es el problema de Maxent ¿ok? con un añadidito que no les voy a poner aquí porque complica las matemáticas que es que Maxent da una cosa que le llama la regularización que es que no es exactamente la media sino que da chance de que sea un intervalito alrededor de la media ¿ok? y se llama la regularización y es otro parámetro que está ahí adentro y que ustedes le pueden meter mano si así lo desean entonces ¿qué es lo que va a hacer Maxent? si estamos en los pixeles geográficos maximizar esta entropía sujeta a estas restricciones es esto que está aquí si estamos en el ambiente en E es maximizar esta entropía que se llama una entropía relativa la Kulbeck-Leibler Function sujeta a las mismas restricciones y los dos resultados son idénticos equivalentes como se demuestra en el paper de Irid et al ¿ok? bueno ¿cómo se hace? aquí están los multiplicadores de Lagrange lo que hace uno es sumar esta función la H a todas las restricciones que están acá entonces aquí está la H que es la entropía y el término cero que es el primer multiplicador de Lagrange de Lagrange Gracias.